Hola, espero que estéis bien y que vayáis progresando con la guitarra. Recordad que para mantener la motivación hay que tener siempre algo nuevo. Desde siempre, la guitarra flamenca y la clásica se han influenciado mutuamente. Así encontramos guitarristas flamencos que han tocado obras clásicas. Es normal que el guitarrista, que tiene una inquietud musical un poco más amplia, mire y toque otras músicas. Por ello, voy a hacer algunos vídeos de las obras clásicas que yo toco, empezando hoy por el vals en sol mayor, que ya vimos en sus dos primeras partes en un vídeo de la lista de principiantes, aunque lo titulábamos ahí como la cajita de música. Esta pieza tiene tres partes. La primera parte que es el estriguillo, la segunda y la tercera parte. Encontraréis la tablatura en internet fácilmente. La voy a tocar primero a velocidad normal y luego a velocidad lenta y explicando. La otra parte que es el estriguillo, la otra parte que es el estriguillo. La otra parte que es el estriguillo, la otra parte que es el estriguillo, la otra parte que es el estriguillo. La otra parte que es el estriguillo, la otra parte que es el estriguillo, la otra parte que es el estriguillo. Y hacemos el estriguillo. Otra vez con la cuarta, anular y pulgar. Se repite. A la vez, primera, segunda, tercera y sexta. Aquí puedes hacer 3-7, 3 a ras 3-7. O puedes hacerlo directamente al 7. Como quieras. Podemos ir directo o podemos hacer... Podemos ir directo o podemos hacer... Aquí es con el bajo a la cuarta. Bajo a la sexta. Beis, cero. No se ha visto que cuando hemos puesto la cejilla... aquí hemos dado el bajo en la tercera ese bajo es la quinta quería decir y repetimos el estribillo aquí termino agradeciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones hasta la próxima Chau